Buenas bandas, ya empecé el directo, nomás aguantenme tantito Venga Vamos a darle Opciones, opciones del juego, lo más difícil, que tenga 99 Listo Este LL es del Play 1 Sans, gracias por venir Lili Poké, ¿cómo estás jefa? Ay batas He estado jugando tanto al 6 Que la neta Me van a poner una madrina Pero de aquellas Pero ya empezamos Ya llegaron 7, ya vamos a empezar Ay wey, me ha ansiado no ir Si hubieras estado más cerquita te hubiera... Pega Ah Inútil Ay, que mentira wey Si lo puse en lo más difícil Con un sí hubiera bastado Dudley Ay wey, pinches agarres que no Mamón, presumes Inútil Inútil Look Si, el Tear Strike Muy buen Street Fighter Gente Que bueno Que buenas madrasas Damakoto Me encanta Nada Estoy haciendo el parry como en el 6 Estate quieto hombre Que tiene Méndigo loco Méndigo loco Hay que sufrir en la vida Hay que sufrir tantito a veces ¿Tienes chocolate? No, ahora no traigo De hecho ni siquiera me serví refresco Esta crees Ay, como que le gana tu patada mi golpe Está así quieta Pensé que llegaba más lejos el caratoso No, 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 no Ya me la sé Ahí está ¿Por qué no te mueres? El chip damage Ahí está Aquí si había chip damage Deja tu original Metele a notar Sí, este lele es del play 1 Si quieres ahorita jugamos al de Sakura Estate quieta niña Ah Ay, que mentira Ay, a mí no me salió No ¿Cómo me cambias el lugar? No es Koff Ay, wey Tenía el brazo estirado No, no he perdido Cuernos Qué rápido No, pues no tengo Ahora no me preparé con botana Huyes Ay, wey Me equivoqué Me equivoqué Botón Y así puedes estar Haciendo la patadita Todo el día Nada te detiene Ay, la cajetié, wey La cajetié feo ¿Por qué hago tanto agarre, wey? Me va a madrear, wey Ella, wey Yo les dije que había que sufrir en la vida Ja, le contestó al de la Me gustaría usar la quinta que es de carga Pero con lo oxidado que estoy No me va a servir de mucho Ni siquiera me están saliendo combos, wey Nada Ay, wey Ay, wey No es cierto Nomás chunlipa Hacer eso Venga Venga Ay, wey Manches No, ya ni me la gasto, wey Ay, que Cabrona Ay Malditas patas largas ¿Aprendes o qué pedo? Ay, wey Ay, wey Ese es antiaéreo Y se me olvida Ese Pues cuánto duras haciendo eso Por Dios Estás agachada Ay, wey Ay, wey Pero te pegué Sí, sí, hombre Está bueno Es bueno saber que a Makoto no le Para la segunda pelea Ya me amaderaron dos veces Yo antes era bueno en esto Ya estoy viejo Véngase Pinche huerquita Puras patadas por abajo Ay, wey Ya sabía Me iba a intentar agarrar Ay, wey No es cierto No es cierto Que hiciste lo que vi Que hiciste Sí, bueno ¿Por qué no se muere? Ay, wey Ajá Wey Ni siquiera intenta La madre Ahí está Agarré a ti No manches Te juro que hice el parry Te juro que hice el parry Ah Creo que lo hice como en el 6 Otra vez Creo que este juego No tiene mucho éxito Con ustedes Perfecto Y También Conmigo si Ya estás Alan de lujo Como que ahorita lo cambio No te pures Ahí tenemos más Puedo poner un Samurai Shodown Tengo mucho que no juego uno de esos Ya les dije que en la vida Hay que aceptar desafíos Aparte estas son Amiwis Ay wey si estaba aquí Ni siquiera me acuerdo De ese movimiento No sé por qué en los juegos viejitos Hay movimientos que no me salen Ay no manches wey No manches Devuélveme mi dinero Devuélveme mi peso Ah Maldita Pinche morra Nomás cubierta Ah Denny Cinder Gracias por venir Hola bro Ay wey Ya le había pasado Al otro lado Está cubierta agachada wey Golpes por arriba No manches No manches Ay wey Me pescó exactamente Cuando avancé En serio No hay nada mejor para afianzar una amistad que agarrarse a golpes Claro que sí Claro que sí Nomás no exageres Porque luego te dejan de hablar como a mí Ay wey Nomás tú te puedes parar en el aire Para que en todos tus finales hagas el ridículo Ay Ay la cajetié Me ibas a agarrar Sí vi La vi que me iba a agarrar La remontada bro Sí Tú sí sabes Denny El 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 José Ángel Silva Gracias por venir ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ándale! ¡Que avéntame a Kuma o avéntame a... ¡Ah! ¡Es igual! ¡Son un par de perdedores! ¡Nada! ¡No es cierto! ¡De hecho a mi me gusta mucho Necro! ¡Ojalá vuelva! ¡Ah! ¡Es igual! ¡Son un par de perdedores! Me gusta mucho Necro, se me hace un personaje chido Más porque se ve bien malandrote Y es bien buena onda Aunque técnicamente hablando, iba a ser un malandrote O sea, era... Con malas intenciones ¡Eh! ¡Bájale dos rayitas! Va a ser perfecto este vato ¡Ya, wey! ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡El pedo es que es como la fusión de Dalsimi Blanca! Entonces si es muy... Muy, muy desesperante Contra un carro ¿En serio te alcanzaste a cubrir? ¡Los Futsi nunca me fallan! ¡Ah, no! ¡Ahorita me falló uno con... ¡Ah! ¡Me lo devolvió! ¡Ay, wey! ¡Pinches antiaderos perfectos que tiene este vato! ¡No! ¡Perdiste! ¡Ay, wey! ¡Todavía no se muere! Ay, voy a perder Ay Me tardé 20 minutos sin llegar aquí, güey ¿Qué estás haciendo? Ay, qué mentira Qué mentira hiciste ahí, mentiroso ¿Cómo lo lees, güey? ¿Desgraciado? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Hay que sufrir en la vida, hombre Vamos a darle Nuestro compatriota mexicano Patricio, Patricio Ya, güey Cálmate tú, loco Picho, gatito Ay, güey Por querer pegarle al... Vente No te le alejes al Zuner Animal No es un Zuner Bueno, de este juego sí es el más... Yo creo que el más Zuner sería a Necro Ey, ey, ey Quieto Ese viene de Bucky Ándale Highway Ay, güey Ay, te vi que me pateaste Oh ¿Cómo habla el vato? Ah, como que si fuera acá Julio Rojas Gracias por venir A Xolotard ¿Cómo ven este maniático? El hombre sin cadenas El que siempre pelea en calzones es el Orochi Dopo, ¿no? Ah, el Olivia también Siempre pelea en calzones Asholotard Está en lo más difícil Y la neta Ando haciendo movimientos del Street Fighter 6 Ando haciendo el parry con dos botones En lugar de para adelante Ay, güey Me estaba cubriendo Ahora sí ya valiste madre Ah, ganó el mío No Se cubrió Bájale dos rayitas, estúpido Ah, pinche quinta fea de Reflect Ah, infeliz Yo iba a hacer eso Está de agua, sen Sí, hombre Ahorita se arma Ahorita se arma No te apures Pinche batito No me has agachado La pinche compu Predice los agarres Güey Ah, de a dos Y todo el pedo Ay, güey Ay, no te cubriste No seas mentiroso Ah, infeliz Hace un momento Vi que estaba otra vez En racha de puntos Y llevo 800 Creo X de ¿Y eso para qué funciona O qué onda? Julio Rojas ¿Cuáles puntos hablas? Estaba otra vez En racha de puntos Y llevo 800 Creo ¿Y eso para qué funciona? ¿Andas en racha de puntos En el de Miku? Ay, güey No es cierto Ya no alargó nada Los pinches combos Yo era bueno en esto Se los juro Es que No es igual Porque Nooo Me acostumbré a lo bueno Ay, güey Todo el combo entró No manches Y ni era combo Nada de lo que hizo Se enlaza Eh, güey Ese es el combo De toda la vida No inventes Chinguetas Chinguetas conmigo Yolteon Gracias por venir ¿Cómo andas? Semana de racha De lujo Vente ¿Qué estás esperando? ¿Me tienes miedo? ¿Qué? ¿Le tienes miedo A una morra De 16? ¿En serio? ¿Eh? Nomás porque pega 10 veces más fuerte Que tú Ya van a empezar Los llorones Uy, agarras a Makoto Uy, no Pinche vato rata Quieres que me arrime Pero no, gracias Highway ¿Cómo, güey? Ese enlace No alcanzas a hacer parry No seas mentiroso Ya, muérete Julio Rojas Yolteon No empiecen ¿Es morra? Deniz Simón Makoto es niña Andrés Martínez Gracias por tu like Estos están igual de animales Los dos Pero le voy a tirar a oro Porque tú a él ves más Más simple Oro se avienta más Avienta todo El vato avienta hasta lavado Creo que te avienta un Godzilla Una figurita de Godzilla ¡Ay, sí! Soy el gran maestro Sanin Me sellé un brazo Para que esté en pareja la pelea Y luego entras al torno Y todos te empinan, güey No manches Tempino Ibuki Eres un animal ¿Para qué le pegas tanto? ¿Para qué le pegas tanto? ¿Qué te ganas? Unos chingazos Es lo que te ganas ¡Uy, güey! ¡Sígale jugando! ¡Sígale jugando! Ahorita por eso Perdí con Chun-Li Porque era hacer el pinche parry ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Qué te... ¿Te descompusiste o qué pedo? ¡Holó, madre! No, pues la técnica la tienes, primo Pero... ¡Ah! Me hubiera ganado con eso ¡Ah! No me gana Pero si va con chingo Ahorita sí sale Hugo Ese sí Si te agarra Ese no se anda con cosas Si Hugo te agarra Perdiste, güey Despídate de tu familia ¡Arsen Fox! Gracias por venir ¡Ay, güey! Este vato fintea como que se va a hacer para adelante pero no ¿Eso qué? Nunca te has puesto a pensar ¿Qué habrá pensado el vato que hizo a Oro? Es como que un pollo, ¿no? ¡Vato! ¡Atácame! ¡Por Dios! ¿Qué pelea más aburrida? ¡Denis Inder! Se selló el brazo él mismo Para no Para que fuera una pelea justa, según él ¡Ay, qué asco de mundo, güey! ¡No, no, no, no! ¡Me va a doler el corazón! Vato, yo podía hacer esto ¡Ay, carajo! ¡Chingado, güey! Yo lo podía hacer completo ¡Uy! Pues yo digo que a sufrir o a sufrir, güey Vamos a madrear a Ken Vamos a madrear a Ken A ver, CJ ¡Vente! Vamos a partirnos la madre Sí me gustaría pelear con Ken Me va a poner mi madre, pero sí me gustaría ¡Ay, güey! ¡Ay, no llegó, güey! Los agarres aquí No llegan muy lejos ¡Ay, güey! ¡Ay, señoras y señores! Esto va a tomar tiempo Era zurdo y llegó a septiembre Este vato ¡Ay, güey! ¡Haz el bendito parry! ¡Por Dios! ¡Eh! ¡Bájale dos rayitas, estúpido! ¡Ay, güero! ¡Estoy pa' allá, hombre! ¡Ojo! ¡Me arrimo una madrina! ¡Hola, chiquistriquis! Le dice el otro ¡No! ¡Está la piedra pa'l sapo con ustedes! A ver si es cierto ¡Ahora les CJs! ¡Vengo del futuro, güey! ¡Aléjate de un vato llamado JP! ¡No hagas tratos con él! ¡Te va a hacer daño! ¡Ah! ¡Chingada madre! ¡Me hice reír solo! ¡Eh! ¡Bájale dos rayitas, estúpido! ¡Eh! ¡Ay, güey! ¡Cómo puedes hacer... ¡Ahora en el 6! ¡Después de las Tatsumaki! ¡No puedes hacer nada, güey! ¡Antes casi todos los combos empezaban con Tatsumaki! ¡Pero te pegué, cabrón! ¡Rayos! ¡Ya se me salió a decir una mala palabra! ¡Pero en serio! ¡Wey! ¡Cómo te alcanzas a cubrir! ¡Soy Ken! ¡Te va a decir el vato! ¡Soy Ken, güey! ¡Soy Ken! ¡Ahora traen esa a los morros! ¡No, no! ¡Es que agarras a Ken! ¡Esa es trampa! ¡Y el vato que agarra a Marisa! ¡No manches! ¡Ay, güey! ¡Hice parre! ¡Hijo del cuerno! Hoy andaba jugando ni un Super Mario Bros. 10 y salí todo estresado ¡Julio Rojas! ¡No te estreses! ¡Los juegos son para de desestresar! ¡Ay, güey! ¡Pareces! ¡Pareces tontito con los Tatsumaki! ¡Se vio chida la animación! De uno retrocediendo y el otro dando patadas ¡Se vio mamón! ¡Se vio mamón! ¡Oh! ¡Pareces tontito! ¡Como qué! ¡Este vato no se sabe cubrir! ¡Me encanta! ¡Me encanta saber que sí lo juego bien! ¡Ja! ¡Oye, si está bien roto el ataque de Makoto, güey! ¡Se llevó no hasta Tatsumaki! ¡Infeliz! ¡Oh! ¡Debiste matarme! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Se me pasó de lanza! ¡Está bien! ¡No pasa nada! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, güey! ¡Le hice el bendito parry! ¡Como en el 6! ¡No, que tú! ¡Que no te cubrías! ¡Eh! ¡Sí te dio miedo el round pasado, güey! ¡Oh! ¡Dale! ¡Qué tienes, enfermo! ¡Ahora sí! ¡No me salió! ¡Te voy a madrear ¡Los dos rounds! ¡Oh! ¡Ay, güero! ¡Que no me estrese! ¡Yo así hablo, güey! ¡Yo no me estreso! ¡Así hablo! De hecho, cuando estoy así es cuando más feliz estoy Soy una persona ridículamente agresiva aunque no lo parezca y me gusta mucho gritar y liberar emociones Estoy en directo 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 ¡Estoy en directo, güey! ¿Por qué no me dices, Alan? ¡Ah! ¡Chinga! ¡Madre conmigo! ¡Alan! ¡Es tu culpa, Alan! En serio, los controles que quebró por el juego dicen lo contrario ¡Denis Inder! Bueno, sí he quebrado muchos controles pero porque soy de la fighting game community y somos unos salvajes Akuma Akuma ¡Vamos a madrear a Akuma! Con toda su cara de pescado Eh... Con cara de bagre el vato ¡Ehh! ¡Ándale! ¡Ven pa' acá! ¡Te voy a madrear! ¿Qué te gusta que le dure Makoto a Akuma? Si le ponen unos buenos se defiende Si se defiende, güey Todos los War Warriors tienen que ser fuertes Pero si te pasaste de lanza ¡No! Ya vas a empezar Akuma es el Soyurrepa y no el Shinku ¡Hazte pa' acá, hombre! ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué no le puedo pegar? ¿Se te desconectó el control o qué? ¡Hazte pa' acá! Pensé que lo había brincado, güey ¡José Luis Martínez! ¡Gracias por venir! Se está peleando con un Pixel ¡Ah, güey! ¿Está bien? ¿Está bien? Julio Rojas Sans Multicuentas fue el primero en comentar El pedo es que a ese vato lo banean cada cinco minutos Y yo no soy Se los juro que yo no soy ¡Ay, güey! ¡Eh! ¡No manches! ¡El vato brincó! ¿Por qué no le pegué? ¡Perfect, güey! Me va a hacer un perfect aquí en corto ¡Ay, güey! ¡Ah, caray! ¿Por qué mi culpa? ¡Perfect, güey! Me hizo perfect No puede ser ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo? Es curioso cómo todos son karatekas pero la única que tiene el karatazo es Makoto, ¿no? ¡Ay, güey! ¿Cómo yo? ¿Cómo yo no puedo brincar la tuya? Infeliz Tremenda humillación Hombre, me rimó una madriza ¿Denis Inder guión? Hombre, ¿cuál guión? Mi puño no conoce igual Te madrearon en el Turbo Te madrearon en el Hyper Te madrearon en un Alpha Te madrearon aquí en el Tear Strike Oh, no, no Tú, tú Tú sigue soñándole Si en el pinche Street Fighter X Tekken batallamos más con Zagat que contigo, güey Siempre batallamos más con Zagat que con Akuma Pinche Zagat Alguien dígale que ya no es el Final Boss Ay, güey me estoy cubriendo ¿Cómo? ¿Cómo brincas si te cubres? ¿Eres un animal mal o qué? Es que mencioné a Zagat y dijo No, espérame, güey Espérame, espérame Aquí el nuevo soy yo, güey El nuevo soy yo Ah, pinche Zoryuken ¿Cómo me molesta cuando no soy yo el que lo hace? Pero Akuma es más poderoso Cosita ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pinche teleport mugroso ni es tuyo se lo robaste a Bison Tú ni existes, güey Saliste de una revista Ryu 2 Ándale tú sí sabes Jolteon Ya había brincado te lo juro Ay, güey Pues ¿cuántas tienes? ¿Fue el mismo brinco? No más que este sí lo validaron Porque porque reclamé en el pasado Levanté la denuncia pública y dijeron No, no, no Este vato no A este vato no le estoy rascando Estás en directo pendejo Es que me emociono raza Es que me emociono raza Se los juro Yo nunca jugué esa saga Dennis Inder no me sorprende ¿Qué tienes? ¿Unos 12 años? Hijo de tu Me van a poner una arrastrada, güey Pero de aquellas ¡Véngase! Sí lo leí Sí lo leí Pero no lo hice a tiempo Es que este vato es bien defensivo, güey Es el Ryu más castroso El del Tear Strike Ay, me equivoqué Con esa vida no me gana Tal vez sí Ay, hijo de Contra Ryu no vas a poder Gracias por el ánimo Alan pero no estás tan errado Ay, güey No es cierto que todos pueden hacer eso ¿Por qué tiene más vida él? ¡No! ¡Así! Bueno entonces sí Ay, güey no es cierto Está bien que eres Ryu pero no ¡Mam! Ay, güey Ahora apuestas ¿Quién va por Milo y quién va por Ryu? ¡Julio Rojas! ¡No te burles de mí! Deja tú Ya de Ryu sigue Jill Y Jill es puro estar spameando movimientos Te aviento aquí te aviento allá te aviento acá te aviento por atrás ¡Revivo! Vamos a ver si es cierto Se me va a olvidar que estoy en directo estúpido y voy a jugar machín ¡A la madre! El menos esquizofrénico dándole personalidad viva a Pixeles Ay, güey nunca se puede Ay, pensé que sí Pensé que sí se hacía para adelante poquito Me arrimó una madriza, güey Pelea femenina en la actualidad Ah, no sé por qué dijiste eso tú, Cinder pero Ah, no te salió estúpido Directo 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 Ya, perdón Perdón Bájale dos rayitas Ay, güey Ya encontramos el único movimiento que le gana el golpe directo de Makoto La patada de burro de Ryu ¿En serio no lo sabes, bro? Mi papá pegaba más fuerte ¿Y por qué sigues vivo, Julio? Ay, güey No es cierto Pensaste que llegaba Este batito Este batito No, ni creas Ni creas que te va a ser tan fácil Ay, güey ¿Cómo supiste lo que iba a ser? El vato lee Lo que voy a hacer antes de hacerlo Aunque no llegue el ataque Él hace lo que lo hubiera contrarrestado porque sabe el ataque que iba a hacer Pinche input reader Para que gastes más monedas Ay, güey No es cierto ¡No, animal! ¡Oh! Highway Ah, queda otro round ¿Aún te quedaba vida? Sí, tengo vida Oye, Milo ¿Ya has jugado el Mortal Kombat 9 en torneo? Sí, tengo el Mortal Kombat 9 Me lo he acabado y soy bueno pero es de 360 y no tengo control de 360 Ay, güey No es cierto A todos les entraba el combo Nomás a ti no porque tú eres Ryu No, hombre No manches Deja tú, güey Si lo dejo que se recupere me va a madrear Ya Típico Le ponen dificultad para ganar monedas Genial Pícale las costillas Le dice papi a su papá Recordaba que decía Father No Daddy Creo que es más pequeña de lo que pensé que era Ahí vienes Ahí vienes Tu mamá en tanga, güey Yo siempre estoy listo Con este vato no quiero estar aquí trabado, güey Voy a tratar de seguir haciéndolo divertido Pero sí también voy a ponerme en un plan más agresivo Ay, güey Te vi que brincaste Ah, Final Boss Sí Sí, sí Tú puedes cubrirte en el aire y echarte pedos de trueno No, no, no Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey A la madre Parpadeé, güey Nomás voltea a ver el chat Ese güey tiene otro oficio A mí no me engañan con esa tanga Mi abuela Mi abuela dice este vato Princesa Luna Gracias por venir Gracias por venir Véngase Véngase No, mira Oh Pues qué pedo contigo, Jill Está en lo más difícil, güey No No Vámonos Ok Ok ¿Qué se sintió? Ay, güey Eres el único Al que el caratazo no lo detiene Makoto Esta unidad se ve bien curada Changos Armin TV Gracias por venir ¿Cómo andas, bro? Te voy ¿Estás prepared? ции Güey Me estás diciendo que literalmente Tú puedes hacer combos Con patadas por abajo seguidas A ver, hazle parry, güey A ver, hazle parry Vas a ser la de revivir, güey, ya sé Cuando tú juegas así de mal Es porque vas a hacer esa chingadera Pero yo no soy noob Ay, güey, me alejó Para que no le hiciera lo que le iba a hacer Ay, carajo Perfect, güey Qué mal pedo Güey, vienes brincando Ok Ok Wow El otro no fue perfect, mamón Reviviste Oigan, Facebook Aquí se congeló Ustedes sí lo ven Pues sí Ahí se ve No, 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 no Ay, güey La neta ya me tienes harto Síguete portando así, güey Y voy a agarrar a Ken Y te voy a dar una desconocida, güey Nomás me la gasté, güey Lo único que hice fue que me la gasté Yo siempre Vente Ay, güey ¿Cómo lo leyó? Hijo de Ah, hijo de perra Va a salir de otro color No va a salir la blanca No hagan rol extraño en mi chat Julio No hagan roles extraños en mi chat Ah Están viendo que me están partiendo mi madre Y ustedes todavía me hacen reír Güey Siempre te cubres todo, cabrón Ay, güey ¿Cómo supiste? No hagan rol extraño en mi chat No Tenía que hacer parry Y no Yo ya no le puedo hacer parry a esa cosa Se me olvida que todos los golpes que da Jill Son Daño múltiple Así que no se le hace parry a un solo golpe Se le hace parry como a 3 La madre Ay wey Pero muérete hombre ¿Por qué no le pegué? Ah Wey que pedo con este vato Ah Destruyó un ataque cargado con una patadita por abajo Oigan facebook a mi se me congela Yo veo acá que si lo están viendo Pero el chat yo ya no lo veo eh Lo estoy viendo en el celular al mismo tiempo que ustedes Yo sé lo que es roll wey No nací ayer Si sé lo que es roll Y no no hago roll Cuando jugaba roll de mesa Si jugaba roll de mesa Pero así por chat Y con cosas raras que hacen ustedes No Ay wey Pinche vos síndrome Esto es tu culpa SNK ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! No me sale wey No me sale wey No me sale wey No me sale wey Hijo de perra güey Espera Yo no lo leo eso es para furros Y yo si soy furro pero no Uno decente Como sabias a donde iba Es una mentira esa Ay güey Parry pinche codazo de De la muerte Y ya tiene quinta el infeliz Para revivir ¿A poco tu crees? ¿Eh? Denny Cinder Si claro que si Un furro decente Ay güey Ay que mentira Un maldito pixel De distancia Me sirve para cambiarle Lugar también al vato Deja de brincar Oh Hijo de perra Ojo Alan si todavía estás viendo el directo Y estás comentando No veo tus comentarios La El facebook se bloqueó Se supone que iba a jugar a más Pero parece ser que nomás jugué a este Según yo dije Nah En unas cuarenta minutos me lo acabo No estoy tan oxidado Ay güey Como sabes lo que voy a hacer Chihuahua con ese mando Ay güey Y luego no le pega Véngase Así sin vida güey Así sin vida Aquí hay todo Menos miedo La abuelita en tanga se fue Es fuerte Ah Oigan pibes ¿Cómo se rolea? Con el teclado Ay güey Ay hijo de toda tu madre Venía caminando Yo lo vi Ay me va a madrear Todo estúpido Todo estúpido Porque brinqué güey Si estoy aquí Y no había comentado En un rato Qué mala onda Que se congelara Ah mira Ah mira Si se vio tu comentario De pura suerte Te valió mal lo que te dije Te dije que no comentaras ahí Pero bueno Denny si la abuelita en tanga es fuerte Porque pues es un jefe Que se congelara Ay güey Ay güey Ya tiene la bendita quinta Ah Hijo de perra Ocupo estar de aquel lado No Hijo de su madre Ah Ahorita que lo lea Oh El que era sexual Anda haciendo cosas raras Ya ves que no eras asexual Ay güey Ay güey Vato ¿Cómo jodes De veras La madre Pichos vatos Dejen de jotear Me desconcentran Ya lo vio Si ya lo vi Ya cállense Ah Son dos Por eso no jala el parre El vato El vato me stunea Luego Mis respetos No alcanzo a caer Es inmediata La pinche Ataque de quinta De este pendejo No llores Corazón Ah Pinches vatos Ándale ¿Por qué no me hiciste nada Estúpido? ¿Tienes honor En serio? El vato me El vato me No me No me No me Dijo ¡No! Era patada rápida, güey No me costaba nada hacer patada rápida Pero no, el niño quería darle patada súper fuerte Ya pues, jefe Protejan a sus bici Mi foto de perfil no ayuda Pues es una niña Como Chopper gritando, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Oh, madre! ¿No quieres nada? ¡Ay, güey! ¡Nunca te pega! ¡Ay, qué pelmazo! No le atine No le atine ¡Hijo de perra! ¿Cómo puedes brincar tan poco? Señor, golpecitos por abajo ¡Juegas como el vato de las arcades Que le hace bullying a los niños! Silón Hasta que a mí lo gane dejamos de hacer esto No quieren que se divierta el pinche directo Eso es todo, hombre ¡Ah, tecambio el lugar! ¡Ah, tecambio el lugar! ¡Ah, sí! No puede ser que el vato me stunea Tan fácilmente ¡Ay, güey! ¡El chat no es libre! ¡No se pasen de lanza! ¡Ah! ¡Diablos! ¡Eh, ya déjense de cosas, güey! ¡Al Chile no estén spameando eso! ¡Ah, güey! ¡Digo, si quieren que lo quite, háblense! Ya nomás los leo a ustedes, güey Si alguien más está hablando No hay nadie nunca Ya me empató, güey Ya me empató, güey ¿De qué te ríes, estúpido? ¡No! De eso se reía Es que vio el futuro ¡Pinche vato, güey! ¿Eres el rey del cubrir? Ok Tal vez no Me acelerían si les digo que Lo vi brincar Como quiera con el chip damage Me hubiera ganado Ya está, Alan Gracias por venir No, no he visto Live Action de One Piece No soy tan fan de One Piece Como todos piensan Si me gusta Si me gusta Si lo conozco Pero así de que Ay, güey One Piece Güey, como me stunea tan fácil ¿Quién hace parry Y después se cubre, güey? Nomás tú Estoy seguro Que traes Input Reader Hijo de perra Eres un desgraciado ¡Hijo de perra! ¡Santiago! Gracias por venir, bro No sé qué son señas No, no sé qué tal está Live Action 10 de 10 Ah, está bueno No, como quiera No lo pienso ver No te preocupes Sí tengo Netflix y todo Pero no No me lo pienso fumar Sí me acuerdo que ¿Quién sabe qué día llegó mi hermano Y me dijo Ya me acabé One Piece Y eso pinche madre Espérame, güey ¿Qué pedo? Vienes del futuro ¿O qué? Estuve en coma ¿Qué pedo? Y me dijo No, no, güey Live Action Es poquito Si le hubiera dado Al menos una De las que se ha estado Cubriendo todo el día Ya le hubiera ganado No lo recordaba Tan defensivo Supongo que con Ken Soy mucho más hábil ¿Por qué no lo has? Ahí está ¿Has jugado Apex Legends? No, bro No he jugado Apex Legends He jugado Overwatch Battleborn Halo Online Y ¿Cómo se llama el otro, güey? Uno de celular No sé cuál es Pero no es Free Fire Es Creo que era Call of Duty Pero ese no me gustó Ese lo quité luego También porque el vato Con el que jugué Desapareció No sé si me bloqueó Eliminó la cuenta ¿Qué pedo? Ay, hijo de toda tu madre He jugado a Foodонецécs Tiene el Ha, tupi Listo Nadie diga nada Nadie vio nada Batallé muchísimo Nadie diga nada Makoto ganó fama Para el dojo Y iban a retarla a muchos peleadores famosos Y les ganaba Así que el dojo creció mucho Con muchos aprendices Y empezaron a ganar mucha lana gracias a ella Y en el 4 cuando empieza Te dice que se tomó unas vacaciones Y dejó al hermano Y el hermano es un marica Y el hermano echó a todo a perder Y todos se fueron del dojo Y otra vez está en quiebra Ay Dios No pues ya está larga la fila Ese juego es uno de los Battle Royale Más difíciles que hay Ah ok El Apex Ok GG's Oye Dennis Pero es que el Apex No creo tener espacio en el Xbox Carnal Ya lo tenemos muy lleno Ocupo comprar un disco Si está bueno Eh Calmados Eso fue genial A mi me gustó A ver que chingados pongo Espérenme Mira voy jugué bien mal Mira Me ganaron Chun-Li Urien Ryu Y Jill Yo me lo podía pasar sin perder Se lo juro De veras Sí No sea Toc 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 Toc